Mil gracias, Teniente Prieto. ¿Es nuevo en la colonia? Correcto, sí. Vamos a estar patrullando la zona, la oficial Ramírez y yo, de ahora en adelante. Mucho gusto. ¿Sabe, Teniente? Voy a darme un baño de tina. Y mi tina es enorme. Y cabemos los dos muy a gusto. ¿Perdón? Bueno, ya sabe dónde encontrarme. Gracias. No, de nada, de nada. Que pase buen día. Gracias.